¿Qué pasa Madafake? Hoy he decidido traeros unas cuantas frases que nos vendrán bien en nuestra vida Como supongo que ya sabréis, dentro de unos días me voy a ir al... CIP El Festival Internacional Domenicasen Acompañado de Loulogio Isaac F. Corrales, Zorman y Álvaro 845 Los cuales pertenecemos al Comando JB Como todos sabemos en este tipo de festivales que hay la posibilidad de conocer gente nueva Pero a veces no sabemos como romper la barrera que existe entre esa persona y tú Por eso os voy a traer 10 frases absurdas para romper el hielo Y son absurdas porque... Bueno, ya sabéis como soy yo, no puedo hacer algo normal Eh, yo también tengo dientes Deberíamos conocernos un poco más ¡Examen sorpresa! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Hola! Vale, escucha, es muy importante Si un pez lucha contra la corriente, se electrocuta, ¿verdad? Por favor, no digas nada, podrías morir ¿Pero qué dices, idiota? Mira que te avisé, joder Eh, shh, tú ¿Quieres invitaciones para el Candy Crush? ¡Do it! ¡Eh, tú! ¡Corre! ¿Qué pasa? A ver, tengo un problema ¿Qué es? Vale, si un tren sale de Barcelona a 284 kilómetros por hora, ¿a qué hora te va bien comer el miércoles? Hola, mira Llevo un rato ahí con mis amigos Eh, mirándote y la verdad No, no sabía muy bien cómo afrontar la situación Porque quería conocerte y no sabía cómo Así que he recordado las palabras que me decía mi padre cuando era un crío ¿Y qué te decía? Me decía Antonio, hijo mío ¿Cuándo cojones vas a dejar de hacer gilipollas en casa y vas a hacer algo en la vida, eh? Que eres un vago de mier... Pues sí, chicos, estas son las 10 mejores frases absurdas del mundo Sí, hacedme caso, chicos, porque de verdad Si utilizáis estas frases, o sea, es que no va a haber No va a haber barrera, ni va a haber nada O sea, vais a conectar En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis ¡Bum, bum, bum! ¡Like! Y dejad todo en comentarios, todo lo que queráis Que yo siempre estoy leyendo Compartid esto con vuestros colegas Para que ellos también sepan cómo romper el hielo, ¿no? En fin, chicos ¡Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡YEEEHA! ¡Suscríbete al canal!